qué es el método de ventas spin selling en este vídeo te voy a contar todo sobre esta metodología que están utilizando las empresas más modernas para sus reuniones de ventas vamos a ver el detalle de la metodología con ejemplos concretos para que puedas implementar en tu empresa si te gustan los vídeos sobre marketing y ventas digitales no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita años atrás se pensaba que una buena reunión de ventas era juntarse con el cliente y que el 90% del tiempo esté hablando el vendedor obviamente no contando todas las beneficios de la solución que ofrecemos para que el cliente conozca todas las características y nos contrate pero Neil Ruckham hizo un estudio a más de 35.000 llamadas de venta que hicieron 10.000 vendedores de más de 23 países y se dio cuenta que esto no funcionaba tan así es decir analizando toda esta cantidad de llamadas que es el estudio más grande del mundo que se hace hecho en reuniones de venta analizando todas estas llamadas se dio cuenta que las reuniones que verdaderamente cerraban o sea que se concretaba la venta tenían un patrón en común y ese patrón en común no era que el vendedor esté hablando todo el tiempo sino todo lo contrario era los vendedores que hacen todo el tiempo las preguntas correctas y dejan que el cliente sea el que hable entonces la conclusión de este libro es qué es lo que hacen los mejores vendedores del mundo para cerrar muchas ventas las preguntas correctas y ahora a continuación vamos a ver cómo es que hay que hacer esas preguntas para llevar la reunión como nosotros queremos y que el cliente nos termine contratando entonces cómo es el sistema de ventas spin se basa en estas cuatro letras de situación problemática implicaciones y necesidad entonces ahora vamos a ver cómo podemos estructurarlo lo que vamos a hacer es preguntas sencillas que cualquier vendedor puede realizar que van a quitar la ambigüedad y la dificultad en cerrar una venta y los tres conceptos claves van a ser la escucha activa la entrega de valor y la resolución de problemas que es todo lo contrario a que el vendedor hable 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 de hecho yo ahora en mi empresa estoy haciendo el rol de gerente comercial y muchas veces acompaño a los vendedores que recién entran a sus reuniones y el recurso que más fácil le sale es el de hablar o sea hacerle una pregunta al cliente y después como no saben bien qué más preguntar se ponen a hablar y a contar de nuestra solución y eso está mal lo que hay que hacer es tener la experiencia necesaria para poder hacer preguntas y entender para dónde va yendo el cliente y seguir haciendo preguntas y llevarlo para el lado que queremos no hablar de nuestra solución y por qué es clave que casi toda la reunión se la pase hablando el cliente y no nosotros porque de esa manera el cliente no va a sentir que le estamos vendiendo sino que va a sentir que lo estamos asesorando porque se la pasó hablando de él nosotros hacíamos preguntas lo fuimos ayudando y orientando recién al final en el 10% final de la reunión le mostramos nuestra solución entonces va a sentir que lo estamos asesorando así que a continuación vamos a ver qué preguntas hay que hacer en cada una de estas etapas pero antes si te está gustando este vídeo no te olvides de ponerle like y dejar algún comentario así nos ayudas a que nuestro canal crezca y ahora si vamos a las estructuras que hay que hacer y qué preguntas hay que hacer en cada una de las etapas vamos con la primera situación el primer segmento de la reunión se basa en poder entender la situación del cliente hacer preguntas que nos permitan comprender dónde está ubicado cuál es la situación general por la que está atravesando el cliente gran parte del trabajo hay que hacerlo en la etapa de prospección previa o sea investigar al cliente entrar a su página web ver las redes sociales para luego cuando estamos en la reunión hacer preguntas más precisas no tan amplias el objetivo de esta etapa es poder entender si nuestra solución va a poder ayudar al cliente entonces el tipo de preguntas que se suelen hacer es en qué industria está el cliente cuántos empleados tiene su empresa o cuántos vendedores tiene su equipo cuántas oficinas o puntos de distribución tiene en distintos países cuáles son sus procesos actuales o qué herramientas está usando hoy en día para trabajar este tema y cuál es la principal problemática esta pregunta es muy importante para la etapa que viene ahora cuál es la principal problemática que está teniendo dentro de este tema y acá les doy un consejo yo no recomiendo empezar demasiado abierta la reunión porque una reunión que dura 40 minutos o una hora después al final nos quedamos sin tiempo entonces las preguntas tienen que ser bastante enfocadas dentro de todo para poder ir llegando al punto que queremos empezamos muy amplio que el cliente se empieza contando su negocio y cuándo empezó y de qué trata y cómo viene este año por ahí pasamos 20 minutos de la reunión que después al final nos van a faltar para cerrar las últimas etapas entonces recomiendo empezar bastante enfocado ya hablando de la problemática que estamos queriendo solucionar la segunda etapa es el problema y en esta etapa una vez que ya entendimos la situación general del cliente nos vamos a meter a hacer preguntas pero ya de la problemática en particular que queremos atacar por ejemplo si la problemática del cliente es que siente que no tiene organización en su área comercial ya todas las preguntas van a ser sobre ese tema preguntándole por ejemplo bueno a ver contame bien cómo es el proceso de ventas a y dónde anotan los vendedores todos los prospectos y en qué estado está cada prospecto a en un excel ok y después tiene alguna forma de automatizar ciertos procesos o hacen todo a mano son todas preguntas que ya estamos tratando únicamente del problema y acá el concepto clave esto es lo más importante es que las preguntas que hacemos no es para que nosotros después podamos entender perfecto cómo mostrar la solución o sea no es sólo para eso sino es para que además el cliente entre en verdadera conciencia de la magnitud del problema que tiene por ahí él sabía de un problema en la organización de sus ventas pero cuando empezamos a preguntar y cuál es tu tasa de cierre y qué porcentaje de las propuestas que envías terminan siendo clientes efectivos y qué automatización tienes que te estás perdiendo de implementar como que le empezamos a preguntar sobre eso y va a decir no me estoy perdiendo de todo un mundo no puedo creer no tengo que empezar a resolver esto ahora y entonces es una toma de conciencia de la magnitud del problema que tiene y eso se logra mediante preguntas porque muchas veces nosotros por ahí nos damos cuenta de que el cliente tiene un problema así porque por ejemplo nos cuenta que está manejando las ventas desde un excel entonces nosotros le podríamos decir ah y no es tan recomendable manejar las ventas desde un excel porque estás perdiendo de la comunicación entre los vendedores y de poder automatizar procesos y hacer acciones masivas yo se lo podría decir pero no va a tener tanto impacto lo que tenemos que hacer es siempre hacerle preguntas para que la persona se dé cuenta si por ejemplo preguntándole y te da una consulta sientes que tus vendedores hacen muchas tareas operativas y ahí el cliente va a decir si si no es tremendo tienen que hacer esto a mano después tiene que configurar esto entonces ahí es donde el cliente entra en verdadera conciencia cuando lo expresa con sus propias palabras bien entonces ahora voy a dar algunos ejemplos de preguntas que se puede hacer en esta etapa de la problemática continúo con el ejemplo de si el cliente tuviera problemas para organizar sus ventas entonces algunas preguntas que le podemos hacer son sentís que tus vendedores están haciendo un buen seguimiento a los prospectos sientes que estás aprovechando todos los leads o prospectos que recibes o que hay muchos que se desperdician qué opinas de la atención que está teniendo tu empresa de cara al público es una atención buena o se le responde se le responde tarde qué piensas y como se ve lo que estamos buscando es que el cliente identifique por sí mismo que hay un problema grande en una empresa nosotros únicamente le vamos guiando y sugiriendo ciertas preguntas tercero implicaciones entonces una vez que entendimos bien y que el cliente entendió bien cuál es su problemática lo que vamos a hacer es profundizar aún más lo que yo llamo tirar limón a la herida por ejemplo siguiendo con el ejemplo si el cliente nos dice que está manejando las ventas de un excel ahí hay que hacerle preguntas bien filosas y piensas que eso está impactando mucho en tus ventas que qué cantidad de contactos piensas que se desperdician por no estar haciendo seguimiento desde un software y estar haciéndolo desde un excel como ya son preguntas como y el cliente decir o sea como que no le va a quedar otra que decir y no creo que son muchas y la verdad que el desperdicio es gigante acá lo que hay que hacer son preguntas de índole negativa que van a enfatizar la urgencia del problema o sea son preguntas que buscan una respuesta negativa entonces lo que termina siempre ocurriendo es que el cliente se da cuenta que esto es algo súper importante y que en general no tiene ni siquiera medido o sea no tiene ni siquiera palabras para dar respuestas a nuestras preguntas entonces ahí se da cuenta que está muy desarmado en este tema y lo que es súper importante que ya estamos en la etapa 3 de este proceso de spin selling y todavía ni siquiera nombramos a nuestro producto eso es muy interesante todavía ni siquiera hablamos de algo ni una característica nuestro producto o servicio como solución porque recuerden no estamos vendiendo estamos asesorando al cliente y bien ahora sí vamos a pasar a la etapa de necesidad así que es mostrar nuestra solución como algo que va a resolver las problemáticas que estuvimos viendo y dando la entidad de nuestro cliente acá sí lo que hacemos es pasar a explicar nuestro producto o servicio no en una charla estándar con un discurso ya tenemos prearmado sino adaptándonos específicamente a la problemática que dijo el cliente por ejemplo si siguiendo el ejemplo que veníamos viendo si el cliente lo que más 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 le molestaba era que no tenía organizadas sus ventas voy a hacer énfasis cuando muestro mi sistema en mostrarle cómo se etiqueta y cómo se puede categorizar y cómo se pueden ordenar los contactos para los distintos vendedores y por ahí no voy a hacer tanto énfasis en los reportes por ejemplo y en esta etapa algo muy común sobre todo para los vendedores poco experimentados es que quieran mostrar y explicar toda nuestra solución o sea que no quieran dejar de lado ninguna de las características o de los beneficios que ofrecemos y eso no es recomendable en mi opinión porque como dice el dicho menos es más yo prefiero del tiempo de los 15 minutos finales de la reunión que tenemos para explicar nuestra solución prefiero enfocarnos en una o dos características que vayan bien directo a atacar la problemática que tiene el cliente que mostrarle toda esta solución donde el cliente se termina mareando va a haber algunas cosas que solucionan su problema pero al final va a haber mil cosas más yo prefiero que se le explique las dos cosas centrales que tiene nuestra solución que va a resolver su problemática y a lo sumo nombrar alguna que otra más pero no hace falta pasar por todas las características de nuestro producto de modo de que gracias a las preguntas que hicimos lo que hay que lograr es que el cliente de forma orgánica en su cabeza relacione nuestra solución con todo lo que estuvimos charlando con todas las preguntas que le hicimos al principio y él de forma orgánica diga si esta es la solución que necesito para mi empresa porque le hicimos las preguntas correctas detectamos bien la problemática y después le estamos dando una solución que resuelve específicamente esa problemática que le pareció tan urgente solucionar y hay una pregunta que es clave hacer al final de cada reunión de ventas que es que te parece que esta producto o este servicio soluciona la problemática que tenías para tu empresa de esa forma el cliente en general suele decir si es tal cual lo que necesito y ahí estamos sellando en la cabeza del cliente que esto es lo que necesita y es lo que va a comprar bueno qué te pareció este método de spin selling usan algo parecido en su empresa déjenme en comentarios quiero saber cómo están vendiendo ustedes en su empresa así que eso en comentarios y como siempre les digo si están buscando un software un crm para organizar y automatizar sus ventas pueden agendar una llamada gratuita hoy mismo con cliente crm ingresando a cliente punto c o gracias y nos vemos la próxima chau